Hola, amigas y amigos, qué gusto saludarles, pues lo que le había comentado ya sucedió. La llegada de Carla Hombrey a los, bueno, no a las quintetas, todavía al registro para integrantes del Consejo General del INE, ella no participa, obviamente, como aspirante a consejera, puesto que ya es consejera. Ella participa como aspirante a la presidencia del INE. Lo había comentado en su momento, esto ya ha generado el ruido suficiente, porque, bueno, junto con Santiago Nieto habrían visitado a integrantes del Tribunal Electoral, que fue el tribunal el que emitió la sugerencia o la orden que no se puede acatar por la Cámara de Diputados porque todas las fuerzas políticas determinaron que no es procedente. ¿Qué es lo que no procede? Pues que una quinteta sea nada más de puras mujeres para ocupar la presidencia del cargo de consejero presidente o presidenta del INE. ¿Por qué? Bueno, porque, mire, usted le explico. Hay dos quintetas de puras mujeres. Hay una quinteta de puros hombres. Y hay una quinteta mixta que es donde va la presidencia en juego, la presidencia del INE. Pero el truco estaba cantado, hombre. Aún los cuatro que eligieron en el 2020 y que fue ya con diputados de Morena, bueno, con la fracción parlamentaria de Morena como mayoría, salieron preanistas, o sea, ahí están todos. Y lo confirma Gerardo Fernández Noroña, en una entrevista exclusiva que tuvo en Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión, S.P.R., a cargo de Genaro Villamil, en una entrevista de radiografía electoral señala, no, bueno, pues ese es el colmo. En ninguna parte de la Constitución establece que tenga que ser una quinteta de puras mujeres. Eso rompería el género, la pared de género. Es decir, la oportunidad que tienen que tener por igual hombres y mujeres en ese contexto. Esto lo había comentado y, bueno, hasta se había comentado, lo habrían dicho. No, eso no va a pasar. Ya sucede, ya se registró Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto, para ser presidenta del Consejo General del INE. Pues no sé si quede, incluso no sé si sea constitucional, eso lo tendrán que valorar. No los diputados, esto lo tiene que valorar el Comité Técnico de Evaluación, pero el nombre de Carla Humphrey ya aparece, es decir, ya se registró. La jugada está cantada. Mantener el control político y económico del Instituto Nacional Electoral con la intención de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues declare inválida el llamado Plan B del presidente, que no tiene nada de inconstitucional, pero le van a buscar todos, puntos y comas, como siempre. Ya ve esta señora ministra, Norma Piña, le regresó sus cuentas a la esposa de Genaro, sacó de la cárcel, bueno, no la sacó de la cárcel, ya estaba libre. La exoneró a Rosario Robles, todo, todo, todo. Vamos a la información. Carla Humphrey se registra como aspirante a consejera presidenta del INE. Esta sería la segunda vez que Carla Humphrey compite en el proceso para ser consejera del INE. A pesar de ya ser consejera del INE, ahí está la parte inconstitucional que no quieren tomar en cuenta. Se registró a la nueva convocatoria para competir por la presidencia del Consejo General. En la lista de aspirantes que completaron su registro para el proceso publicada por la Cámara de Diputados figura el nombre de la consejera electoral. El Tribunal Electoral ordenó modificar la convocatoria para que la quinteta a la presidencia del Consejo General del INE sea confirmada únicamente conformada, solamente por mujeres. Y aquí está el nombre ya de Humphrey, Jordán, Carla Astrid. Carla Astrid, Humphrey, Jordán. No sé por qué se pone el nombre con K, el de Carla, así lo usa. Es nombre propio, gráficamente, gramáticamente es correcto. Esta es la segunda vez que ella compite en el proceso. Pues tendría que ser para consejera del INE, tendría que pasar todos los filtros. Es la única de las consejeras electorales actuales que se inscribió en el proceso, ya que algunas de sus compañeras han manifestado que competir podría considerarse como reelección, lo cual está prohibido. Es una situación que tendrá que ponderar el Comité Técnico de Evaluación. Entre otras de las aspirantes que se registraron para contender por la presidencia del INE, se encuentra Berta María, alcalde de Luján, hija de Berta Luján, expresidente del Consejo General de Morena y hermana de la Secretaria del Trabajo, Luisa María, alcalde de Luján. El Comité Técnico de Evaluación, que integrará las quintetas de los candidatos a ocupar las consejerías y la presidencia del Consejo General del INE, recibió hoy los folios y la documentación de los aspirantes que se registraron en el sistema habilitado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, pero no revelaron los nombres, después los dieron a conocer. Fíjese, pues Carla Humphrey y así ya se acaban los malos entendidos, porque luego dicen, oh, ella no se va a inscribir, ya se inscribió. Carla Humphrey y los perfiles cercanos a Morena, pues Carla Humphrey no es una persona cercana a Morena, ella es más bien de tinte y de corte panista. Y entre las aspirantes mencionan a María Berta Alcalde Luján, militante de Morena. Pero si a esas vamos, digo, Carla Humphrey es la propuesta. Mire, este personaje que ve en pantalla es PRIista, concejal, sexta circunscripción de la Alcaldía de Venustiano Carranza, Ciudad de México, 2018, competencia local. Competencia local, Alejandro Zúñiga Avilés, este es integrante del PRI en la Alcaldía Venustiano Carranza. También hay otros que aparecen en ese contexto que están dentro y que no deberían estar dentro, mejor dicho, de lo que es la elección de consejeros. Pero bueno, eso le corresponde al consejo, al comité técnico de evaluación. Bueno, sería muy lamentable que se permitieran privilegios, en este caso, estrictamente a Carla Humphrey. ¿Por qué privilegios? Bueno, porque ella ya es consejera, ella ya no debiera estar ahí. Pues no, ¿por qué tendría que estar ahí? Mire, de las irregularidades que hemos encontrado apenas en este contexto, el diputado Hamlet García Maguera, quien tuvimos hace poco en una entrevista exclusiva, también aquí en ACM Canal 54, Alán Adame Pinacho, candidato a consejero del INE, ha fungido durante varios años como secretario del Comité Directivo del PAN en la Ciudad de México, y no garantiza imparcialidad, el comité técnico debe descalificarlo. También señaló a este personaje, un concejal del PRI se registró como candidato a consejero electoral del INE. Se trata de Alejandro Zúñiga Avilés, el comité técnico debe descalificarlo. Es que hay muchos, ¿eh?, que se tendrían que descalificar. Y sin embargo, le digo, ¿cuál era la jugada con Carla Humphrey? Pues llevarla al Consejo General como consejera presidenta. La intención, sin duda, taparle las espaldas a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, que las auditorías se vienen con todo. Le digo que en esta entrevista que tuvo en el programa Radiografía Electoral del Sistema Público de Radiodifusión, el diputado Noroña explicó esa situación de Carla Humphrey, aunque dijo, no voy a mencionar el nombre, a ver. Tiene que ser también, tiene que ser también que intenta mujeres, es un atropello, es una barbaridad, a ver, todo mi respeto, todo mi hermanoamiento a las mujeres, hay que erradicar la violencia, hay que erradicar la desigualdad. Pero de ahí a que te digan si tienen que ser mujeres, ¿en qué fundamento constitucional? No tienen facultades, pero además de dónde sacan eso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Nos ponen en una situación, nos ponen en una situación muy delicada. Además, yo sé a qué mujer quieren imponer, porque la derecha dice que queremos controlar el órgano electoral, pero ellos no controlan, ellos tienen los siete consejeros ahorita, los cuatro incluidos que elegimos la pasada ley es natural. Y para estos cuatro que vienen necesitamos dos tercios. Entonces, es una situación muy delicada en la que estamos. Bueno, si nos quiere adelantar quién es esta hipótesis que tiene usted, que si querría imponer según lo que dice para la presidencia, pues bienvenida a la vota. No, no, bueno, no lo diré, pero sí diré que es una arbitrariedad y que es facultad exclusiva en la Cámara de Diputados y que nosotros estamos de acuerdo que sea una mujer, si entre quien se registra la más capaz, la más calificada, la más preparada es una mujer o un hombre, si es el caso. O sea, eso ni siquiera lo decidimos nosotros. Hay un comité técnico de evaluación que es el que procesa esas quintetas y nos las presenta a la Cámara de Diputados. Ahora, apenas vamos hacia esas quintetas, ¿correcto? Ahorita va a haber evaluaciones de entrevista, evaluaciones técnicas. Cuéntenos un poco de eso. Exacto, exacto. Ese comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de muy reconocido prestigio, son quienes están recibiendo, está abierto en este momento la convocatoria y están recibiendo las solicitudes. Si le hacemos caso al tribunal, todos los hombres que se han anotado para presidir el Consejo Electoral ya están eliminados. No importa la capacidad que tengan, la experiencia, el desarrollo profesional, no importa nada. Pero no es una opción, ¿correcto? Hacerle caso, no al tribunal. Digamos, ¿el proceso tendría que seguir así? No, si es opción. Si es opción, porque el tribunal no tiene facultades. El tribunal no tiene facultades. El tribunal tiene facultades para elecciones constitucionales, no para una elección de los integrantes del órgano electoral, que es esa atribución exclusiva de bancos de resultados. Ahí se han estado metiendo en un espacio que no les corresponde. ¿Y entonces, ante quién es la siguiente instancia? Digamos que la Corte tendría atribuciones, normalmente no llegan allá los temas electorales. ¿Quién va a decidir finalmente si es la Cámara o el tribunal quien dicta este proceso? Pues es la Cámara, ahí está la Constitución. A mí que me digan en qué parte de la Constitución dice que el tribunal electoral tiene atribuciones para meterse en responsabilidades y facultades exclusivas del Congreso mexicano. No las tiene. Para no quitar el tiempo de la marcha, que también es un tema del que quiero preguntarle, diputado, nada más. Entonces, ¿hay consenso, digamos, entre los grupos políticos sobre que no están de acuerdo con esta nueva...? Todos estamos de acuerdo en que el tribunal no tiene atribuciones. Todos estamos de acuerdo en que está excediendo. Todos estamos de acuerdo en que es un abuso y que es un atropello. Desde que anularon la convocatoria, no por este tema de la presidencia. Porque yo no tendría ningún problema en que sea mujer, pero no porque no lo impongan, sino porque así lo decida la mayoría de diputadas y diputados. ¿Perdón? La fecha límite sería el 30 de marzo. Es decir, esto tiene que estar resuelto con quintetas votadas y finalistas antes de abril, porque de cualquier forma se tienen que ir los cuatro consejeros. Así es. Así es. Tenemos que resolver eso y tenemos que, además, votarlo por dos tercios, que eso implica que la oposición o una parte de la oposición debe estar de acuerdo. Por eso la marcha el domingo es una farsa, porque los siete consejeros son de la derecha y los cuatro que vienen los tenemos que consensar con la derecha. Nosotros no podemos tener el control del órgano electoral. Lo único que hemos planteado en la reforma que hicimos es que respeten la constitución que dice que nadie debe ganar más que el presidente. Bueno, ya otros temas que abordó el diputado Gerardo Fernández Noroña en esta entrevista del Canal 14, pero sí dejó ahí el tema sobre la mesa de que la derecha o los integrantes del Consejo General del INE lo que quieren es la elección, la selección, mejor dicho, se puede explicar la selección de Carla Hombre para presidenta del Consejo General del INE. Y esto ya lo habíamos, bueno, lo había comentado, se lo había comentado, era algo que estaba bastante evidente en lo que son las reuniones del Consejo General. Carla Hombre, por supuesto que no es, ni debe ser de ningún partido, pero sí es prianista, sí está en la derecha, sí está en el mismo grupo de poder de Lorenzo Córdoba y sería su opción para que les tapen lo que puedan, porque no les van a poder tapar todo, menos cuando hay un órgano de control interno que no pertenece al INE y que ya inhabilitó al responsable de obras del INE por adjudicar una obra directa en Nuevo León y que eso podría tener repercusiones para Lorenzo Córdoba en el futuro próximo. Y esto se ha dado a conocer, o sea, no es algo que esté oculto. Ante esa situación, ¿qué es lo que buscan? Pues meter con calzador a la fuerza, ahora sí que a la fuerza, a Carla Hombre. Afortunadamente, en este contexto, pues van a tener que decidir los diputados, no el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral tiene facultades en elecciones, elecciones federales, sobre todo, y en elecciones de todo tipo, pero no en las elecciones de consejeros, porque esa es facultad estrictamente de la Cámara de Diputados. Y se viene pronto otro tema que ha estado, no se ha movido mucho, pero se va a renovar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahí, quien lleva mano es el Senado de la República. Y las ternas, bueno, las quintetas van a estar bastante competidas. Vamos a ver si se recompone un poco lo que sería el INE con esta elección de cuatro consejeros, entre ellos el consejero o consejera presidente o presidenta, y con los cambios en el Tribunal Electoral, que pronto va a empezar también ese tiroteo interno en la Cámara de Senadores. Ahí será, en la Cámara de Senadores corresponde al Senado de la República. Por lo pronto, Carla Humphrey, sí, la quieren en la presidencia del INE. Que se les haga, yo no creo, porque tendrá que competir con otros perfiles. Pero creo que su entrada y su inclusión obedece más a una posible negociación que no creo que Morena vaya a aceptar. Amigas, amigos, yo regreso con más información.